Gracias por estar conmigo, gracias. Por supuesto, vamos a poner esta Argentina de pie, querido compañero Alberto. Por supuesto que sigue arriba la vez de la victoria. Gracias compañero Alberto, qué emoción. Esas las imágenes que se llevan a la República Argentina. La esperanza de todos y de cada uno de los catabalqueños, de todos y de cada uno de los argentinos. Señoras y señores, desde el corazón de la República Argentina, aquí en el noroeste. Salud 76 años de aquella primera victoria del Partido Justicialista Nacional. Cantemos con el corazón, orgullosos de vernos peronistas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.